¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Javier, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes comentar acerca de estas imágenes que publicáis en portada en el diestro? Pues que es el pijomunismo hecho persona. Decimos que es como una niñata consentida. A nosotros nos recuerda a las típicas películas estas de Gracita Morales, de Caramba el señorito y esas cosas, porque es surrealista. Lo que nos preguntamos además es qué hubiera pasado si quien pedía el rooibos o el café o lo que fuera hubiera sido un político hombre de cualquier partido, de Ciudadanos, de Vox, del PP. Imaginaos el escándalo que habría surgido con el machismo, el heteropatriarcado y todas estas cosas. Es alucinante. Oye Javier, ¿tú qué crees? ¿Que Irene Montero utiliza a un alto cargo como niñera? ¿O es que ha nombrado alto cargo a su niñera? Las dos cosas. Yo creo que las utiliza y las ha nombrado. Recuerda que esas escenas son del famoso día del cumpleaños. Y recuerda el ambiente chachi piruli del día del cumpleaños que parecía más bien una fiesta de cumpleaños de las de antaño. Ah, qué bien, qué guay. Parece que van a ir después, yo qué sé, a hacer una fiesta de pijamas o a jugar a darse con las almohadas o algo de esto. O sea, una cosa surrealista. Creo que esta gente, tanto Irene Montero como Pablo Iglesias, son lo que nosotros llamamos pijomunistas, sin más. Gente acostumbrada a que papá y mamá marxistas que viven en zona bien les mantenga y están acostumbrados a vivir bien, sin más. Y esa es su actitud normal de traerme el rooibos, no, mira, café no, que me va a sentar mal, que mira, que digo esto. O sea, es absurdo completamente. Es estúpido, vamos, me parece estúpido. Es una actitud de caprichosa, no sé, es absurda, ni siendo comunista, ni siendo no comunista, ni siendo lo que sea. Es de niña tonta, sencillamente, es lo que me parece. Más allá de lo vergonzante de estas imágenes, vamos a tener en cuenta que esta niñera a alto cargo es una asesora de máximo nivel, de nivel 30, que cobra cincuenta y tantos mil euros de salario público, que pagamos todos nosotros de nuestros impuestos, y que además sus viajes con la niña se pagaron con fondos electorales. Entonces, más allá de otras consideraciones, ¿alguno de estos temas podría ser constitutivo de delito? ¿Debería investigarse? Hombre, por lo menos me parece a mí que es de, o sea, utilizar unos fondos públicos para pagar un salario de alguien que no se dedica a ese algo, a lo que va destinado, es por lo menos sospechoso. Y no es la primera vez que ha surgido, son ya varias las veces, recordemos a la escolta y cientos de casos más. Entonces, es por lo menos para investigar. A mí me recuerda, el otro día me hizo muchísima gracia, una tuitera que se dirigía a Irene Montero y le decía que no podía dejar a los niños ni con sus padres ni con nadie, que tenían que trabajar y que le dejara a la niñera porque como total la pagaba ella también, pues estamos en lo mismo. Estamos pagando con dinero público caprichos de la niña. O sea, no sé, es que es tan ridículo, tan infantil me parece y tan de cosa tonta que no lo comprendo muy bien lo de esta pareja. ¿Y tú crees, Javier, que los votantes de Podemos, los electores, no empiezan a darse un poquito cuenta de para qué quieren el poder esta pareja de Pablo Iglesias e Irene Montero? Hombre, en las últimas elecciones tanto gallegas como vascas se ha notado porque de hecho en Galicia no han tenido ni representación parlamentaria, no consiguieron ni un solo diputado en el parlamento gallego. Entonces, espero que poco a poco se vaya anotando. Ahora, si lo ves en las redes sociales que parece que todo es felicidad y cordura y tal, o sea, felicidad y alegría en los seguidores de Podemos, parece que no. Habría que ver, además, qué dinero dedica esta gente a las redes sociales donde parece que les quiere todo el mundo y después te das cuenta que en las elecciones no es así. Habría muchas cosas que investigar en cuanto a Podemos. Pues veremos si se investiga o no. Don Javier Villacorta, director del Diestro, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Javier. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.